La iniciativa de la aposta de apoyar las experiencias de gastronomía, gastronómicas y también culturales con importantes descuentos para sus clientes. Atención, hasta el 31 de marzo, o sea, queda un montón todavía, desde 2022 con las tarjetas de crédito Visa Internacional y Oro, tendrán un 20% de descuento tanto en restaurantes como en el recital, allí donde se están realizando este festival de cultura. BBVA invitó a un grupo de clientes de Banca Premium a presenciar el 27 de enero el segundo concierto de Julieta Venegas, gran cantante y artista, compositora y productora mexicana. La cita fue a las 21 y 30 horas para brevemente disfrutar de un encuentro descontracturado entre clientes y autoridades del banco, los que luego se deslumbraron y tuvieron el placer de escuchar el show que brindó la cantante. Para el mes de febrero y marzo, atención, porque la carterera es espectacular, se espera que pasen por el escenario prestigiosos representantes de la música de ambas orillas del río de la Plata, Fernando Cabrera, Ciro y los Persas, Chano, Rubén Rada, buenos muchachos, entre otros, para este festival medio y medio, así que hay de todo. Impecable. Impecable. Impecable.